¡Suscríbete al canal! ¡Y muy cara si llego a apoderarme de él! ¡Será tuyo! ¡Sólo de impaciencia! ¡Cállate! ¡Mentiroso que rota! ¡Tú nunca quieres reconocer lo que yo hago por ti! ¡Pues demuéstrales una vez tu poder satánico! ¡Si es que lo tienes! ¡Bruja del demonio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!